Música Mira, 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 mira... Hostia... ¡Hala! ¡También está! ¡Va a por irla, eh! Esta es la vida esta. ¿Por qué no van a poner aquí? ¡Que no me quede! Esta ahí, esta está atrás. ¡Aaah! Se me ha cogido el mejor sitio. ¡Se ha colado perfecto! Se me ha cogido el mejor sitio. 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 ¡Fuerza! Es impresionante esto, eh. Al lado del coche. ¡Aaah! ¡Mira una pequeña chavala! ¡Han lavado, no, no sé, sí! Mira las otras... ...cebras cómo miran. Estas ahí miran. Bueno, hasta ahora se han empadao, eh. Se han enfrentado a... Yo pensaba que se escaparían. Proteger a la pequeña. Pues no han podido. Tiene comida. Gracias por ver el video.